Y por la gente aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial Hoy vamos a ver apresiones paranormales Vamos a ver vídeos de fantasmas Que es sólo apto para valientes ¿Tú eres un valiente? ¿Tú eres una valienta? Quédate en este vídeo, deja un pedazo de like Hacía ya un poquito que no traía vídeos paranormales Sé que os gustan, a mí también me encantan, me flipan Así que agárrate a la silla Ponte a comer palomitas Porque esto te va a dejar con los pelos empuntados No sé por qué he dicho eso ¿Los pelos empuntados? No sé, I don't know Vamos allá Antes de empezar con este vídeo de DuckTops Que para mí es un dios Vamos a ver este TikTok que se titula Apareció paranormal en un día de campo Aparición paranormal, vamos a ver la aparición paranormal Un vídeo familiar de un día de piscina La gente disfrutaba, los niños se divertían Sin embargo es ambiente colorido A ver, el que grabe está así Tiene un poco de Parkinson Tiene un poco de TikTok en la mano Lo pillas, tic Toc Si era presente De un momento a otro Ocurrió un fenómeno que literalmente dejó a nuestra suscriptora Con los pelos de punta Hay niños que se están bañando Y aparece una persona vestida como de boda Con una careta de un fantasma Un vídeo a ver si logras percatarte tú mismo No me percato de nada No Oh Y ha desaparecido ahora Ha desaparecido Muy interesante el vídeo Muy interesante el vídeo Un cementerio en Tailandia Una chica llamada Kate y un chico llamado Matt Se compran una casa en algún lugar lejano de Nueva York Esto casi ha sido paranormal Estos son cinco fantasmas captados en cámara A ver Número cinco El equipo de investigación paranormal Gang Wapi Que se traduce como pandilla con miedo a los fantasmas Guap Wapi porque son guapos Una noche salieron a explorar un escalofriante cementerio ubicado en Tailandia El suelo del cementerio alberga más de 200 cuerpos Que hasta el día de hoy no han sido identificados o reclamados Ni por familiares o amigos Nadie sabe quiénes son esas almas abandonadas Pero uno tan solo se puede imaginar ese innúmero de espíritus inquietos Que podrían estar atormentando esas tumbas Yo Uno de los investigadores del equipo Gang Wapi Decide llevar el asunto a otro nivel Acostándose en una de las tumbas del cementerio Por sí solo y en plena noche ¿Qué hace? Las cosas no salieron del todo bien A ver Una cámara estática graba toda la acción Mientras que el experimento toma un giro inesperado Da un poco de mal rollo, ¿no? ¿Será esto real? Un fantasma se ha cabreado Claro ¿Qué? ¿Ha salido volando? El investigador de Gang Wapi se queda acostado dentro de la tumba por 20 minutos Antes de que algo violentamente... Es que claro, tampoco parece una mano Parece como que una mano sale de la barriga y tal Pero también puede ser un hilo o algo que esté ahí O puede ser alguien con un croma o algo Porque es como que alguien como si lo agarras así, ¿sabes? Mientras les explica lo que acaba de pasar Algo fuertemente lo jala hacia atrás y cae golpeándose contra el piso En ese momento, al equipo le valió triple tripa a su exploración y salieron corriendo ¿Será este encuentro real o será tan solo una broma? Tú decides Número 4 Fotos extrañas A ver Un usuario de Reddit llamado Poe Un día publicó la imagen que pronto voy a mostrar A ver Dijo que su vecino tomó la foto el verano pasado Mientras sus hijos estaban jugando en el patio A ver El vecino dudó antes de enseñarle la foto a Poe Ya que lo que captó junto a sus hijos en la foto Es bastante desconcertante Muéstramelo Esto fue lo que captó A ver Los niños juran no haber visto nada esa noche Poe cuenta que todos en su familia están aterrándose Me cambió de casa ¡Dios! ¡Dios! Además, no es la primera vez que vecinos de la zona Cuentan haber visto cosas sobrenaturales ¿Tú qué crees que sea? ¿Real o falsa? ¡Uf! Una mujer que se hace llamar Crazy Carla Me envió la siguiente imagen y escribió A ver Esta fotografía fue tomada hace muchos años por los padres del niño Que aparece ahí A ver No notaron nada en usual acerca de la foto Hasta recientemente Mientras revisaban el álbum fotográfico de la familia A ver No hace falta decir que los padres quedaron aterrados Después de lo que vieron que había detrás del niño A ver Joder macho Tú echas esa foto y no ves A ver Puede ser perfectamente una luz o algo Da muy mal rollo Da mal rollete O sea Da mal rollete Lo que aparece ahí Es algo que podrías imaginarte Durante una parálisis del sueño Joder totalmente No me dieron mucha información acerca de la foto Por lo que quedan más preguntas que respuestas Lo voy a dejar a tu criterio Número 3 Alexander Lavusov de Rusia Dice que ha estado viviendo en el mismo apartamento Hace ya más de 3 años A ver Cuando de repente y de manera inexplicable Cosas extrañas paranormales Empezaron a suceder en su casa Sonidos fuertes que lo levantaban a medianoche Cosas de la casa se movían por sí solas Y lo más tenebroso Una noche mientras se encontraba en la cama dormido Algo o alguien Lo agarró fuertemente a la muñeca apretándolo Se liberó y buscó por todo su cuarto Pero no encontró a nadie Dice que la actividad paranormal en su casa Solo sigue aumentando con el tiempo Hasta que eventualmente decido mudarse El último día en casa antes de mudarse Alex intenta grabar las extrañas ocurrencias paranormales Por última vez Este verano estuve de vacaciones en un pueblo Aquí de España Y fui con unos amigos Y la casa donde fuimos era una casa muy antigua La casa tenía muchísimos años Era súper antigua Estaba... Había un sótano con muchísima humedad y tal Pues gente No lo grabé No sé por qué no lo grabé Quería grabarlo Quería enseñaros la casa Pero... Llegamos el primer día Se escuchó algo que se cayó arriba El segundo día se escuchó un golpe En el sótano Que era imposible bajar O sea, bajamos y no había nada Pero se escuchamos un ruido En plan ¡Bum! Se cerró una puerta sola Que tenías que pulsarla fuerte O sea, se dejó pulsada Y luego tú como que tienes que hacer fuerza Para que haga clac Puso el clac solo Pasaron varias cosas Tío, qué pena no haberlo grabado Pero de verdad que... Es que claro, lo cuento Y seguro que no lo creéis Pero para qué voy a contarlo Si es mentira, ¿sabes? En plan, de verdad Senta frente a la cámara Y explica que ha estado pasando en su apartamento Mientras habla, escucha algo Yo ya se rescojo Envio el свет Esto no puede ni apugar Sí No puede ni apugar Se ha hecho que va el rollo Algo se mueve en el aparelero en investigar una casa de campo en México Que dicen está extremadamente embrujada A pesar de que la casa está vacía Locales cuentan haber visto sombras extrañas en las ventanas Visitantes de la casa afirman que han visto el espíritu de una niña merodeando por la propiedad Una niña que trágicamente se abrió en la piscina de la casa Apenas el equipo ingresa a la casa Casi inmediatamente ocurre algo inquietante Ok, subimos Este video quiero verlo yo Mira ¿Qué fue eso, Luisa? No sé, creo que lo vimos todos Lo tienen todos en su... Estaba allá, güey Esa sí fue la niña Está como jugando Salió de aquí, güey Aquí estaba... Ay, güey ¿Oíste? Sí Yo entendí cómo ven aquí Yo vi como un balbuceo de una niña, un niño Alguien pequeño Pero esa bici estaba aquí Salió de aquí Claramente la vimos todos Cómo se movió Se movió Una bicicleta pequeña se mueve por sí sola Dejando tensos a los investigadores de lo paranormal Después se puede escuchar una voz escalofriante Diciendo Ven aquí A pesar de eso Alberto y Luisa deciden continuar con su investigación Y se dirigen afuera hacia la piscina Al mismo lugar en el que la pequeña niña se ahogó La siento aquí, Alberto Se está oyendo ruidos por allá Oigo como risa Ah, yo también con una especie de risa Huele feo, ¿no? Sí Ay, 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 ay ¿Qué pasa? No hizo nada Ni correr algo Ay, 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 ay Yo no hizo nada Vi correr algo ¿La tienes? ¿No la tendrás, Tony? ¿Crees que en tu cámara la tengan? Vi algo Rápido, rápido Corrió como para allá A ver, vamos para allá Ambos escuchan el sonido de una niña riéndose Y después Alberto nota una figura semi-transparente Corriendo en la oscuridad cerca de la piscina A medida que suceden las cosas Alberto parece ponerse cada vez más y más nervioso Es como si ya se empezaron a alborotar Jato Está llorando ¿Qué fue eso, güey? Una hoja ¿Sí? Yo vi algo negro Vi como algo negro que pasó aquí al lado Yo vi que algo iba cayendo hacia ti, pero no Creí que era una hoja Era una hoja, era una hoja Atrás Atrás, 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 atrás Otra vez fue la caballeriza, creo Uy, qué susto me llevé Yo le escuché algo allá Ah, este, sí La escalera, sí Estaba bien puesta la escalera Ahora el equipo escucha el sonido de un llanto Y la ansia de Alberto parece llegar a su límite Cuando una pequeña hoja de árbol le da tremendo susto Después una escalera cae por sí sola El grupo se adentra más en el patio de la vieja casa Y lo que ocurre a continuación es bastante escalofriante Si quieres que veamos un capítulo entero Eso debió de haber sido como Como un riachuelito que hicieron, ¿verdad? Atrás Uh, la sombra Había una sombra como en la casa Pareciera como alguien dentro, ¿verdad? Sí Se escucha algo ahí adentro Ahí, güey A ver, güey ¿Viste? Sí, vi algo Pareciera que alguien se asomó, ¿verdad? A abajo hay alguien A ver, güey ¿Viste? A ver, corre, 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 corre Para allá, para allá Aquí, güey A abajo hay alguien Ah, no se va a ver a alguien ahí Se me hizo ver Te lo juro que se me hizo ver una niña que se asomó Hasta le cansé a ver como cabello Bueno, claro O sea, en una casa juguete, ¿no? Imagina que era dentro de la casa No hay No hay nada No hay nada No hay nada, güey Yo tengo la vida claramente A ver, bueno Está muy, muy complicado Como que el hecho de que Nos metemos No hay nada, ¿no? Por más que quisiéramos Si me hago todo Podría ser su lugar favorito Porque mira Hay juguetes Como para una niña pequeña Hay un espejo Lo que parece ser la cabeza De una niña Aparece dentro de la casa de juguete Y rápidamente Se mueve de la ventana El equipo va a investigar Pero no encuentran a nadie Ni nada Que explique lo que acababan de captar ¿Será que Alberto Captó el espíritu De la fallecida niña Dentro y fuera de la casa? ¿Tú qué crees? Bueno gente Vamos a dejar este vídeo Espero que os haya gustado Es filmante Un más creíble Un más creíble ¿Vosotros qué opináis? Déjamelo en la descripción Y veremos más Así que nada Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego Chao, chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete